Personal de fiscalización de la Municipalidad Provincial de San Martín, Serenazgo y efectivos policiales de la Comisaría de Tarapoto, realizaron un operativo dirigido a los conductores de trimóviles. La actividad tuvo como objetivo verificar si tenían permiso de circulación y el protocolo de bioseguridad establecido. Asimismo, procedieron a intervenir a los vehículos cuyo tubo de escape se encontraba abierto y ocasionaban ruidos molestos. Carlos Acosta del Castillo, subgerente de la Policía Fiscal y Fiscalización de la Municipalidad Provincial de San Martín, dijo que estos operativos van a continuar para que así estas personas aprendan a ser responsables. Bueno, sí, el día de hoy se ha programado con la sugerencia de tránsito de la municipalidad, con la PNP, con la Policía de Tránsito, con la Comisaría de Tarapoto, con la Gerencia de Recursos Naturales, también un operativo multisectorial para controlar, poder fiscalizar un poco el tema de tránsito en todos sus aspectos, ¿no? Tanto como los motocardes, como tenemos conocimiento, los motocardes tienen habilitado circular los días de domingo, pero sin embargo para que puedan hacerlo tienen que ser habilitados para prestar el servicio. Entonces eso implica la actuación de la municipalidad dentro de eso y por cuanto también en el ámbito de fiscalización. De igual manera, si la sociedad se acuerda con la Gerencia de Recursos Naturales para hacer la verificación de ruidos molestos, tubos de escape abiertos y evitar contaminar más aún la ciudad y tener una ciudad más tranquila, más ordenada. El funcionario dijo que cada área se encarga de realizar la revisión de los documentos correspondientes que un vehículo de servicio público debe tener. Bueno, cada área tiene su propia competencia, su propia función, ¿no? El área de la policía de tránsito y la comisaría está viendo el tema de identificación de las personas y también sus documentos de, bueno, su licencia, tarjeta de propiedad y demás documentos pertenecientes a su función, ¿no? La municipalidad por su ámbito. Estamos viendo el tema de habilitación vehicular. Los que no tienen habilitación vehicular se están poniendo la papeleta administrativa correspondiente y la Gerencia de Recursos Naturales, pues, está viendo el tema de los tubos de escape, ¿no? Dijo que las unidades que presentaban tubos de escape abiertos fueron llevados a la cochera municipal. Bueno, es en aplicación de una medida complementaria dentro del procedimiento sancionador para poder, este, hacer, bueno, para que los dueños de los motocardes puedan subsanar o regularizar la infracción respecto a los tubos de escape abiertos. Entonces, se hace una medición en un lugar cerrado según lo que manda el reglamento de medio ambiente correspondiente a este rubro de acción. Entonces, se dirige al vehículo decomisado a la cochera municipal en donde ya se hace la medición exacta con el sonómetro correspondiente, se hace las actas correspondientes y se exige la subsanación de la infracción para evitar una multa posterior, ¿no? 39 unidades fueron intervenidas por habilitación vehicular, 48 por tubo de escape abierto. De no pagar la multa y reparación del tubo de escape, sus vehículos no serán entregados. Así es, solo son para trimóviles. Bueno, si la policía identifica alguna situación adicional, también podría intervenir, pero sin embargo, está dirigido a ordenar el tema de trimóviles los días domingos, ¿no? Doctor, muchas personas no cuentan con su permiso de circulación. Muchos conductores no cuentan con su permiso de circulación. Sí, varios se están encontrando. Cada uno que no tenga se está poniendo la papeleta correspondiente. Eso sí va a constituir una multa por prestar el servicio sin estar habilitado. Sin embargo, ya regularizarán. Se requiere que esto sea un tema de ordenamiento de la ciudad. Entonces, tenemos que ordenar la ciudad, ordenar los vehículos, ordenar el manejo de ese y el tránsito. Doctor, estos operativos van a continuar. Así es, van a continuar. Todos los domingos se van a poder programar estos operativos para que los que prestan servicio los domingos también estén correctamente documentados, así como los días de semana también. Estarán en varios lugares, no solamente en ese día. Así es, estarán modificando los lugares para no generar un tema de rutina correspondiente a la realización de estos operativos. De nada, esto no es tan bonito. Gracias. To have the opportunity, go ahead. Gracias.